Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Génesis y hoy al fin les voy a compartir cuáles son los premios que vamos a sortear aquí en el canal de GES y también los requisitos que son súper fáciles para que puedas participar. Así que si quieres saber cuáles son rápidamente esos premios que te puedes llevar si eres de alguna parte de México, recuerda que este sorteo es nacional. Vamos a comenzar. Estoy muy entusiasmada de poder compartirles cuáles son los premios, pero antes quiero darles las gracias infinitas por estar aquí en este año 2019 que está por terminar. Muchas y muchos de ustedes me han mostrado su cariño, su apoyo, siempre dejando un comentario, siempre dejando su like, mandándome mensaje privado por mis redes sociales y externándome el apoyo y el cariño. La verdad es que si yo pudiera compartiría con cada uno de ustedes algún regalo en agradecimiento, pero no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es darle las gracias porque nos hemos convertido en una familia, en amigos, no solamente hay una relación de blogger, influencer, seguidores. Esto es algo más porque me han contado sus problemas, sus experiencias, me han compartido parte de su tiempo y de su vida y la verdad es que eso no tiene precio. Así que esto es solamente algo significativo, significativo, simbólico, que espero que de verdad pueda quedar en manos de un seguidor fiel, de una seguidora que siempre está aquí comentando. Es lo que más quisiera yo. Y si no es así, no te preocupes que en mi Instagram voy a tener otro sorteo muy parecido a este, así que sígueme por allá también. Y si no ganaras, no importa porque vamos a tener más sorteos este año 2020. ¿2020? Sí, 2020. Quiero hacer más sorteos para ustedes, así que pues estén muy pendientes. Así que ya les voy a enseñar los premiositos que tengo por aquí atrás. Voy a comenzar con lo que está en la cosmetiquera, que como se dan cuenta es una cosmetiquera de Miniso. Ya saben que en este canal hay muchos videos de Miniso, así que esta cosmetiquera se va al sorteo. Tengo esta brocha de fibras naturales de Marifer Cosmetics, que es una de las marcas en brochas que a mí me gusta bastante, entonces también. Vamos a sortear una mascarilla facial de Pepino. Esta mascarilla es de hidrogel de Root Cosmetics. Y dentro de la cosmetiquera tengo estas pestañitas. Son de la marca J. Lash en tercera dimensión. El modelo se llama Hair Beat. En uno de mis videos anteriores usé estas pestañas y se ven preciosas, así que me gustaron tanto que les voy a regalar un par. Tengo este organizador de cosméticos de Miniso, que está súper padre. Déjense los enseño rápido. El tamaño es pequeño y no le quiero quitar el plástico, pero tiene nueve cuadritos, nueve espacios para que coloques tus labiales. Está súper padre. De Miniso también tengo un lente dos en uno para celular, para que tomes muchas fotos y videos. Es dos en uno porque tiene dos lentes, uno macro y uno gran angular, me parece que así se llama. Este también se va al sorteo. Un labial de la marca Milani, precioso empaque en color rojo. Se llama Best Red. Un corrector de Maybelline, el Edge Rewind en el tono neutralizador. Un espejo de la marca Face Secret con doble aumento en color rosita y con un cactus en frente súper súper cute. Un glitter rosa neon de Bisous en el tono 13. Y también el plumín de la misma marca para rellenar nuestras cejitas en el tono castaño cenizo, del cual ya tengo reseña en este canal. The Beauty Creations, una de las marcas favoritas de este canal. La Mini Pro Palette Volumen 3, que ya tengo un video usando esta paletita. Recuerden que yo les preguntaba en un video si ustedes querían que la sorteara, aunque ya estuviera usada una sola vez. Fue que la usé y todos me dijeron que sí. Así que se va a ir súper limpia y desinfectada, pero está prácticamente intacta y se las quiero regalar también. Y de la misma marca, este Serin Spray de Pepino, que es parte del más nuevo lanzamiento de la marca. Yo no me lo voy a quedar, se los quiero regalar a ustedes y uno igual voy a estar sorteando por Instagram. Y por último, una banda elástica de resistencia para que hagas mucho ejercicio y te crezcan las pompis, las piernas en este 2020. Esta es de mi tienda virtual por Instagram, la cual te recomiendo que sigas también. En la cajita de info te voy a dejar todos los requisitos para participar en este sorteo. Y la bandita tiene tanta resistencia que aguanta entre 25 y 30 libras. Y si no sabes cómo usarla, te recomiendo que me sigas por la página donde vendo varias cositas en Instagram porque ahí te comparto muchos videítos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para participar y ganar estos 14 premios que se van a cualquier parte de nuestro país? Número 1, estar suscrito a este canal y es obvio porque tienes que ser parte de esta familia hermosa. Número 2, dejarme tu like en este video. Número 3, comentar en la sección de comentarios tu número de like. Por ejemplo, si tu like fue el número 10, comentas diciéndome que tu like fue el número 10. Y también escríbeme de qué parte de México me sigues y alguna otra cosita que me quieras escribir también. Y número 4, es una especie de bonus, una entrada más a este sorteo que no estás obligado a hacer y es compartir en tu Facebook cualquier video del canal de GES que te guste muchísimo y poner por ahí como descripción. Yo estoy participando en el sorteo del canal de GES 2019. O también sacar un screenshot a este video, subirlo a tus historias de Instagram, etiquetarme para que yo pueda jalarte a mis historias y pueda ver que estás obteniendo una entrada extra. Pues ya, qué felicidad. Espero que puedan participar todos ustedes. Anímense, yo sé que a veces decimos no creo que pueda ganar, pero la verdad es que los poquitos sorteos que he hecho creo que han sido como 3 entre Instagram y YouTube, 3 o 4. Siempre quien gana me dice que nunca había ganado nada en ningún sorteo, entonces puede ser tú la próxima persona que gane en el canal de GES. No me despido, vamos a tener otro videíto extra antes de que termine el año, así que ya. En la cajita de descripción también te voy a dejar cuándo voy a elegir al ganador que va a ser elegido de manera aleatoria y lo voy a estar dando a conocer por mis redes sociales y por la sección comunidad de este canal. Y esto ha sido todo por el video de hoy y yo te veo muy pronto en un próximo video y que Dios te bendiga. Bye!